Música Para quemar la diadero Música Venían dos hombres, un chino y un mexicano Nos estaban esperando, el ciudadano caminaron Saludaron al comando Música Con fuerte apretón de mar Música Se comunican ellas, para que no haya sospechos Si ya están listas de chivar, aquí está la camareta Yo me encargo de la guía Música Para que no haya problema Música Música En el piso de la troca, grabaron la mercancía Eran diez millos de vidrio, un pasaporte hasta China Música 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 Y solo se encuentro en el barrio